El hurto a una residencia ubicada sobre la carrera 25 entre calles 46 y 47 del barrio El Recreo fue frustrado gracias a la oportuna información y comunicación de los vecinos del sector con el cuadrante de la policía correspondiente. Alrededor de las 9 de la noche se presentó en el barrio El Recreo una tentativa de hurto. Ya venía trabajando la unidad del cuadrante asignado a este lugar. Minutos antes habíamos detectado la presencia de unos jóvenes en bicicleta a los cuales se les hizo la incautación de un arma neumática, exactamente un arma de balines que por lo que ya hemos dado a conocer a la ciudadanía de los diferentes medios de comunicación este tipo de armas es la que nos están utilizando en el día a día para cometer los hurtos. La recomendación de las autoridades es a que los ciudadanos informen de inmediato al cuadrante sobre movimientos sospechosos en su zona. El cuadrante estaba atento a esta situación cuando otros que estaban en compañía de estos sujetos intentaron cometer el hurto al lado del recreo, pues fueron aprendidos rápidamente entre la comunidad y la policía nacional. Tenemos dos personas aprendidas, estábamos esperando la situación para la denuncia formal. De esta manera los delincuentes no lograron su cometido y los habitantes del sector fortalecieron sus lazos de solidaridad y buena vecindad.